Nos vamos a Brasil. ¿Quién está en Brasil? Nuestro amigo Gustavo Segre. ¿Vas a volver con qué pasaporte, querido? Hola, vos. No, ya lo arreglaron, Rolo. Hola, Sole. Hola, Rolo. Ya lo arreglaron. Ahora cualquiera puede entrar sin ningún problema. Se ve que no querían que me colocaran un inconveniente legal. Y ahora podés entrar con el pasaporte argentino, con el brasileño. No tenés que hacer más cuarentena. Mañana me hago el hisopado. Ojalá salga todo bien. Y el viernes estaré por allí. Te esperamos. Me quería ir a la cumbrecita, les cuento. Qué lindo que estaba allí. Con esa picadita, esa picadita, cervecita, una cosa de locos. ¿Por qué no me habrá sido? En lugar de hablar de la picadita, no hablá de los caminos, de las montañas. Hablá de la picada y la cerveza. Fue lo último, me quedé de clavada, claro. Pero saben ustedes que aquí en Brasil hay muchas cosas que no hay. Y que en Argentina sí. Como, no vamos a decir la marca, una marca de mostaza. Que no hay acá. Que es muy buena. Y salame argentino. Jamón crudo argentino, queso argentino y aceitunas argentinas. Increíble. No hay igual... Y cotizan, hacerte una distribuidora ya, viejo. ¿No podemos armar algo, Gustavo? Te mandamos una cajita, algo. Sí, está buenísimo. Bueno, yo traigo aceitunas de Argentina, porque las de acá la verdad que no son buenas. Y ahora estoy viendo cómo puedo hacer para traerme una pizza entera de jamón crudo, porque hay restricciones por cuestiones de salud. Porque no hay jamón crudo como el de Argentina, punto. Se lo discuto a cualquier brasileño que quiera. No, no, no te lo vamos a discutir a vos. Gus, escúchame, están... Así como hace un tiempito, la novedad para nosotros era argentinos mirando a Uruguay, pensando en su vida en Uruguay. Ahora hay muchas averiguaciones para ir a Brasil, para ir a vivir a Brasil. Sí, muchísimas, muchísimas, Soli. Y asusta, te digo, porque yo hace 30 años tengo una empresa aquí que ayuda a empresas argentinas que quieren venir a exportar para acá. Nunca en 30 años tuvimos tantas preguntas de gente de todas las edades que quieren venir a Brasil, sea para trabajar, sea para invertir, sea para estudiar, inclusive algunos jóvenes. El caso más emblemático, creo, una pareja de 66 y 76 años de Chaco, que dice, tenemos un comercio, pero queremos ir a Brasil. Entonces preparamos... Gustavo, a finales de los 90, acordate, se había armado tal diferencial cambiario y había exenciones impositivas que se daban en Brasil que muchas fábricas se fueron aquí, en el final del menemismo, se fueron para Brasil, entre el 97 y el 99. Ahora, ¿es por una cuestión cambiaria, es porque hay incentivos impositivos o es por otra cosa? No, es por otra cosa. No, no tiene que ver. Los beneficios continúan desde esa época. Acá hay lugares como Santa Catarina, por ejemplo, es un estado provincial al sur, famosísima por la playa de Florianópolis, una playa muy amable para los argentinos, que sigue teniendo beneficios fiscales para aquellos que se instalen industrialmente, comercialmente, inclusive también se puede exportar desde Argentina y quienes están en Santa Catarina pagan menos impuestos, impuestos como el ICMS, como un IVA de Argentina. Pero el tema no pasa por ahí, el tema pasa por buscar nuevos horizontes, buscar oportunidades en Brasil, porque es una economía que sigue creciendo, con una tasa de inflación muy baja, cerca del 3% al año, con una tasa de interés del 2% al año. Hoy salieron números de recaudación, por ejemplo, el octubre del 2020, a pesar de la pandemia, fue el mejor octubre en recaudación desde el 2016. De recaudación, o sea... Recaudación tributaria, lo cual te muestra una actividad económica importante, porque el Estado recauda si hay operaciones. Gustavo, y la pregunta que es, ¿hay oportunidades de trabajo? Si una persona, siempre uno mide eso, ¿no? Si está yendo a un país donde se puede trabajar, se puede conseguir trabajo o es inaccesible. No, hay oportunidades, pero hay dos, te diría, no son exigencias, pero dos recomendaciones. La primera es el idioma, obviamente, aunque sea hablando despacio, aprendiéndolo, haciendo cursos... Portugués, no portuñol, no portuñol. ¿Vos se fala portugués? ¿Vos se fala portugués? No es fácil, no, ¿eh? No es fácil, no. Ah, sos jornalista. Bueno, pero dice que los argentinos hacemos algo así medio raro, que es inentendible, eso quedas bochado en el examen. Yo te digo, cuando te dejan solo en una favela, ¿sabes cómo aprendés a hablar rapidito? Ahí nos entendemos todos. Y cuando fue el sindicato de metalúrgicos, que Rolo estaba ahí en el medio, seguro aprendió a hablar muy bien. En aquel momento uno se defiende como sea. La otra recomendación es la residencia, es tramitar el documento, porque si no, uno está ilegal y como ilegal va a perder oportunidades formales de trabajo y ahí preparamos, inclusive lo estamos viendo, qué es lo que se necesita. Ahí está. El trámite es o el pasaporte argentino o el DNI, certificado de antecedentes penales, en realidad es la ausencia de los antecedentes penales, obviamente, partida de nacimiento, aquí se tramita ese CPF, que es el similar al CUIL de Argentina, y hay que tener una dirección brasileña cuando se va a hacer el trámite en la Policía Federal. ¿Existe el Mercosur para estas cosas, Gustavo? Sí, sí, claro, porque en función del Mercosur, Rolo, es que te dan la residencia en una hora y media. Claro, bastante fácil lo que nos está mostrando, no es que necesitas un papeleo como entrar a Europa, entrar a Estados Unidos, nada que ver. Y acá se da una ventaja importante, como la Policía Federal es la que te da ese documento y está demorado para dar agendas, para hacer un trámite, el trámite es personal y presencial, la persona que quiere puede entrar como turista y tramita luego, estando aquí, a pesar de que la fecha máxima para quedarse son 90 días. Para el Mercosur, Rolo, no hay multa, por ejemplo. Si vos te tenés que quedar más de 90 días, notificás a la Policía Federal para no estar ilegal y no te cobran multa. Te vas y después haces los papeles, básicamente. Claro, todos esos documentos, importante, porque si no, no lo van a extraer los documentos, tienen que estar ante escribano público y tienen que estar apostillados, que se hace en la Cancillería Argentina o se hace en el Colegio de Escribanos. Sin el apostillado no sirve aquí, entonces cuidado con aquel que viene. ¿Cuál es la ventaja, Rolo y Sole? Se puede tramitar en la residencia, abrir una cuenta corriente, trabajar con una tarjeta de crédito local, no hay impuesto país, no hay retenciones, no hay cepo y se puede comprar dólares y se puede vender dólares en el mercado oficial como de la CEPO. No decidas que te van a aumentar los clientes, Gustavo. Eso último no dolió, Gustavo. Beso. Gracias. Chao.